Chavales, nuevo vídeo, estamos a final de mes y ya sabéis lo que toca, os voy a enseñar cómo está mi club a día de hoy, finales de febrero, entrando en marzo, la verdad os voy a leer muchísimo los comentarios, porque creo que nos hemos quedado un poquito atrás, así que voy a tener que empezar a gastar monedas, os voy a enseñar todo lo que tengo en el club, también las moneditas que tengo, y quiero leer vuestros comentarios y vuestros consejos, vamos a por ello. Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo, con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta, y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Vale mi gente, ya estamos por aquí, esta sería como siempre, la plantilla como entre comillas top, vosotros ya sabéis que yo no tengo una plantilla top como tal, ya que no, lo que no busco es mejorar una plantilla y ya está, sino que con todas las cartas y jugadores que van saliendo, pues ya sabéis que yo priorizo y yo tengo mi cuenta simplemente para contenido, y entonces ya sabéis que yo cambio muchísimo el equipo, y que hay muchos jugadores que quizás los veis aquí y en otras plantillas no entrarían, pero por ejemplo si me dan opciones de química o si tal, o si son fáciles de linkear, pues eso me ayuda mucho, y por ejemplo hay jugadores que en muchas plantillas vuestras no entrarían, y yo los uso mucho por eso, por tema de química y todo el rollo, en el banquillo no le prestéis mucha atención, ahora os voy a enseñar todo el club entero, es que hay un montonazo de cartas, o sea, ya estamos en un momento que hay un montonazo de cartas, y esta sería, pues básicamente esta es la plantilla que utilicé en la review de este Furrits, que tenéis la review en el canal, que salió ayer este SBC, no está mal por 100k, tenéis el vídeo en el canal, y esta fue la plantilla que utilicé, pero sinceramente es como una base que estoy usando mucho, es Maykel que lo uso desde que salió, más de 200 partidos con él, o sea, que yo juegue más de 200 partidos con una carta, uff, es mucho, ¿vale? porque yo solamente juego para el contenido y ya está, entonces hay muchos partidos, luego este Cafu que lo he estado probando, que la verdad me ha gustado bastante, este Company, casi 100 partidos, luego con la otra versión, la de héroe normal, también habré jugado, pues ponerle 150 o así, o sea, es una carta que he probado mucho, y me gusta mucho, la mejor pareja de centrales, que de las que tengo en el club, son Disassi con Company, además me dan buena química, tengo también un Bandai de oro por ahí por el club, intransferible y tal, pero bueno, el Disassi este me ha dado muy buenas sensaciones en los partidos que he jugado con él, y sobre todo el playstyle de bloqueos está muy roto, es muy buena carta, también Badé me gustó muchísimo, de centrales tenemos a Alaba, tengo a Bright, que la utilizo bastante, este Puyol también es bastante bueno, el Bandai de oro también sigue siendo muy bueno, o sea, hay diferentes opciones, luego de lateral izquierdo tenemos este Udogi, Udogie, no sé cómo se pronuncia, esta era una carta obligatoria, chicos, este lo tenemos que tener sí o sí en el club, 4 de skills, 3 de pierna mala, hubiera estado mejor con 4 de pierna mala, pero un lateral con 4 de skills está muy bien, alto alto, mide 1,86, y por números con la Evo se queda muy potente, se queda muy, muy potente, con salto 97, no tiene estilo de juego aéreo, pero la verdad va bien por arriba, es que el aéreo, con la gente que te juega a centrar y tal, es importante, pero bueno, con salto 97 y midiendo un 86, no es una carta que te penalice mucho por arriba, o sea, va sobrado, va sobrado. Luego defensivamente está bastante bien, sí que es cierto que en intercepciones, marcaje, tal, tiene 84, 83, no es lo mejor, pero con la sombra le mejoramos muchísimo, se mueve muy bien, obligatoria, había que hacérselo, bloqueos en plata y luego tiene cangrejo, hubiera estado de locos con un mapache, con un interceptor, tal, pero bueno, tampoco se le puede pedir todo, era una carta que él ese vez era baratito, más luego la Evo, muy bueno este Udogi, luego Udogie, o como se llame, luego este Mataus, que desde que me salió no ha salido de la plantilla, 50 partidos con él, 4-4, esta carta es una locura, es decir, una locura, Kanté también, que ahora lo estoy utilizando de nuevo, la verdad es que me gusta, no es un jugador, como os digo, que me pareciese que rompiese el juego, pero está bien, antes de dejarme, yo que sé, un millón en el SBC de Sawa o todo eso, porque ahora vais a ver las monedas que tengo, yo estoy intentando ahorrar para siempre tener monedas disponibles para el próximo contenido, entonces es por eso. Luego George Best, que este sí, este, me hice el cedido para haceros la review, y en el momento que terminé la review dije, no, 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 esto hay que hacérselo, este hay que hacérselo, 5 de skills, 4 de pierna mala, es una carta espectacular, una carta espectacular, con R1 en oro, sí que es cierto que le faltan play styles de tiro, le faltan play styles de pase, sí que es cierto, pero para lo que yo lo utilizo, que es jugar por la banda y dar un pasecito o regatear y abrir espacio para los jugadores de arriba, que son los que normalmente les hago las reviews, me va sobrado, vale, con el R1 en oro, el primer toque, que es un play style bastante infravalorado, vale, bastante infravalorado, y luego con cohete y tal, es una carta con unos números de locos, muy bueno, muy bueno, la verdad no me arrepiento para nada haberme hecho este SBC de George Best, porque es increíble, Furrich, que tenéis la review en el canal, y luego Messi y Mbappé arriba, Messi con 5 de skills, 4 de pierna mala, que os voy a decir de Messi, vale, mirad los números sin haber sido el protagonista, por así decirlo, porque normalmente lo acabo terminando jugando en banda, o con otro jugador al que le estoy haciendo review, entonces tampoco estoy jugando a meter todos los goles con Messi, es una locura esta carta, que os voy a decir, y luego Mbappé de 92, que me atrevería a decir a día de hoy, que es el mejor SBC que han sacado en el juego, o sea, sí que es cierto que fue caro, en el momento era caro, entre comillas, vale, pero es un jugador que es que, mirad todos los meses, este fue Player of the Month de octubre, puede ser, octubre o noviembre, como mucho, yo creo que fue de octubre, o sea, es una carta de hace muchos meses, y sigue estando roto, obviamente sí que le faltan un montón de playstyle, con la cantidad de cartas, mirad por ejemplo Furrich, mirad lo que tiene, tiene tiro de calidad, R1, regate veloz, tribela, no sé qué, y mirad lo que tiene Mbappé, en plan, es una carta que tiene cuatro estilos de juego, que no es tan mal, pero sí que es cierto que, en comparación a las cartas que salen ahora, que este Furrich, por ejemplo, no es una carta top, de las que salen ahora, por ejemplo, y tiene playstyles muy potentes, y a este Mbappé le faltan los playstyles, pero sigue siendo una pasada, sigue siendo una pasada, así que este sería el equipo, por así decirlo, top, pero es el equipo para las reviews. Ya sabéis que me encanta hacerme plantillas de todas las ligas, porque sí, simplemente por ver los jugadores que tengo, esta sería la plantilla de la Premier, ni tan mal, bastante completita, Liga Francesa, que no es tan top como la Premier, hemos metido ahí nuevas cartas, como ese Juli y tal, que bueno, ahí está Liga Francesa, sería que nos faltaría el portero, una carta especial de portero, y este sería el banquillo, bastantes cartas, pero no lo veo top la serie A. Bundesliga, que aquí hay cositas, sobre todo hay un montón de centrales top, de los que tengo, que me han tocado, y el resto, bueno, normalito. Y por último, Liga Española, que sí que hay cositas, o sea, hay cartas muy muy chulas, sigo esperando EA, por favor, una nueva evolución para este Llorente, para convertirlo en top 3 de laterales del juego, por favor EA, sacadlo ya, y luego también de cartas de oro, tengo por ejemplo guardado un De Jong, tengo guardado un Fede Valverde, Milita o Araujo, por si salen alguna EVO, yo creo que pueden ser cartas que se pueden quedar muy bien, y tengo también los de oro guardados en el club, o una EVO para Vini, uff, ojalá, EA, por favor, mételo. Vale, me voy a meter aquí en SBC para que no salgan los cedidos, y así veis todos los jugadores que tengo en plan en propiedad, porque cedidos a base de abrir sobres en los TOTI, tengo prácticamente todos los TOTI, de iconos TOTI también, de todas las promos, como abro bastantes sobres, los tengo cedidos a prácticamente todos los jugadores, entonces mejor abrirlo así para que veáis exactamente todos los que tengo en plan en propiedad, y esto sería todo, luego en tema monedas ahora os enseñaré, creo que tengo como 4 millones de monedas o así, decidme abajo en los comentarios cómo veis el club, yo creo que me he quedado un poquito atrás, o sea, yo creo que la gente va más avanzada, también porque he tenido un par de temporadas desde que salió el juego que no he estado prácticamente ni subiendo contenido, ni jugando, ni nada, he estado muy vago, entonces sí que es cierto que como que me falta un poquito, pero bueno, tenemos ahí moneditas para ir gastando, para ir mejorando de todo el contenido, últimamente habéis visto que estamos a full con los vídeos, y de todo lo nuevo que vaya saliendo vamos a darle caña, pero bueno, valen más los hechos que mil palabras, así que da igual lo que os diga, lo vais a ver con hechos, y vais a ver que le vamos a dar caña, y yo creo que poquito más, yo creo que más abajo ya de 87 de media, ya no le interesa a nadie, vamos hasta 86, es que en 87 hay un montón, mira ya está 86, esto es lo que tenemos en el club, y moneditas, dadme un segundo que quito la cámara, ahí veis, tenemos 4.300.000, ni tan mal, así que nada mi gente, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si es así, hacedmelo saber con un buen like, suscribiros si todavía no lo estáis, os dejo por aquí un par de vídeos, que estoy seguro de que os van a encantar, y nos vemos mañana, o dentro de un rato, con un nuevo vídeo, adiós.